Con mucho cariño para todos ustedes, para el mundo, un mensaje de amor, de fe y esperanza En la voz de Esperanza de los Andes, con clase A Báilate corazón, góstate corazón, muévete corazón Nunca me amaste, nunca me quisiste, siempre te burlaste de mi cariño Nunca me amaste, nunca me quisiste, siempre te burlaste de mi cariño Como fingías, con dulces palabras, diciéndome que me adorabas Como fingías, con dulces palabras, diciéndome que me querías Con la humildad de siempre, te canta tu amiga Esmeralda de los Andes Que se escuche, que se escucha a Bontello Nunca me amaste, nunca me quisiste, siempre te burlaste de mi cariño Nunca me amaste, nunca me quisiste, siempre te burlaste de mi cariño Como fingías, con dulces palabras, diciéndome que me adorabas Como fingías, con dulces palabras, diciéndome que me querías Nunca, nunca me amaste, si ahora me lo dices, de que me sirvió tu sinceridad Y ahora yo te amo tanto Nunca, nunca me amaste, si ahora me lo dices, de que me sirvió tu sinceridad Y ahora yo te amo tanto Y ahora yo te amo tanto Hayayaguas... hayayaguas... Producción está del Perú Presenta hermanos así con ganas La alegría del Perú